bienvenido al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy tenemos un vídeo referente a lo que puede pasar en el new york pro ya que me ha llegado un rumor que no os puedo confirmar al 100% pero que si es cierto sería una verdadera bomba porque aquí tenemos un adversario digno de mención para nick walker y quizás pueda arrebatarle ese new york pro pero antes de empezar con lo que son los análisis y las elucubraciones que podemos tener aquí con nick walker y su próximo contrincante tengo que deciros algo importante y rapidito llevo formándome toda mi vida para ayudar a gente a conseguir su objetivo mejoras físicas mejora de salud incluso a nivel de competición si estás interesado en que yo te pueda echar un cable vete a mi página web el nota punto es y contacta conmigo para saber sobre el tema asesorías bueno os he colado la publis utilmente para que luego no os quejéis bueno vamos a comenzar con este vídeo de quién estoy hablando quién es este culturista que se presenta para dar guerra a nick walker pues bien ha habido rumores que es muy probable y muy posible que un culturista que no ha salido mucho ni tampoco ha competido bastante pero que tiene un físico que le puede dar bastante guerra a nick walker ya que es uno de los culturistas más densos que tenemos ahora mismo en el panorama del culturismo mundial y estoy hablando de carlos fomas júnior cosa que me ha parecido súper interesante y es que estaría de putísima madre ver un duelo entre estos dos culturistas por eso voy a hacer un pequeño análisis sobre sus dos físicos y algunas poses para ver en qué puesto podría quedar uno u otro recordad que son elucubraciones y son cosas que bueno que se ven así en vídeos muy diferentes y que se pueden presentar en condiciones también bastante dispares pero vamos a hablar un poquito de ellos vamos a comenzar este análisis hacía mucho tiempo que no nos traía yo un versus y mi amado bolígrafo bien quiero analizar esta lucha entre dos culturistas que puede ser bastante interesante yo tengo que comentaros a carlos fomas no le he visto al 100% de condición pero ya estáis viendo la estructura más loca que tiene más densa y joder que un monstruo es para para la estatura que tiene y nick walker bueno ya lo sabéis todos lo conocéis es de sobra conocido así que vamos pose por pose a ver qué es lo que podemos escudriñar si se enfrentan en este new york por bien si paramos aquí la pose sabéis que nick walker tiene variaciones en esta pose y bueno en condición está bastante mejor condicionado nick walker que no carlos zomas lo que pasa que la estructura de zomas es una verdadera equis es una locura y aquí vemos a nick walker y no me vengáis con el hate de nick walker que a mí me flipa como culturista fijaros la cantidad de tronco que tiene que al ser pati corto como lo he dicho en muchas ocasiones pues hace que se le vea forma más lavadora más troncha con no por decirlo de alguna manera por eso este versus es importante recalcar que las estructuras y son importantes pero la condición también que vemos aquí que tiene mejor uno que el otro desde luego la estructura carlos tomás es brutal pero las piernas si hay una ligera diferencia la diferencia es que tiene un cuadriceps bastante más lleno aquí nick walker tiene el adductor más alto lo tienen más cortado pero este bombeo que le falta más en el basto externo aquí lo tienes con carlos zomas mucho más pronunciado y tienes una profundidad considerable con un adductor brutal brutal y muy buen gemelo el aspecto ya sabemos de las varices de nick walker pues no es nada agradable de ver pero joder es una pose también compacta que cuando cambia a esto bueno hay veces que le puedes puntuar mejor peor creo que no le queda del todo mal se hace un poquito más pequeño ya no tiene tanta v porque renace aquí un poquito el oblicuo aparte el brazo es de nick walker es descomunal descomunal pero no significa que sea bueno para esta pose y os voy a explicar el por qué porque es un brazo excesivamente grande yo estoy viendo como una ligera desproporción aquí en la pose y no no me convence no me convence el como posar el brazo como junta tanto lo que es el antebrazo con el bíceps y que es la forma no la veo bonita de brazo una cosa a destacar es que carlos zomas la pose yo la veo mucho más armónica vemos una pose del tío con una estructura maravillosa un dorsal con una cintura pues que no hay ningún tipo de color ahí tenemos un problema y aquí en la zona externa y es un detalle que en otras poses sí que va a tener en cuenta carlos zomas juniors el brazo de carlos zona de carlos fomas es buenísimo también muy bueno con buena profundidad el antebrazo parece ser que no lo posa tanto o no tiene tanto para que al anterior y bueno yo lo veo de lo que es el brazo más compensado referente al resto de lo que es la estructura y de la pose de carlos zomas pero aquí depende también mucho de la condición y nick tiene mejor condición que carlos pero esta pose para mí es innegable que ganaría 1 a 0 carlos zomas porque esto es una maravilla y no se le ve tan mal pese a no tener el 100% de condición en cambio nick walker tenemos puntos negativos como son las varices las piernas van por detrás de lo que es el tronco esto no lo vemos tampoco y el pectoral este es aquí se le hunde se parece muy feo es mucho menos estético tiene más músculo porque tiene más músculo más condición pero no es una pose armónica no tiene un balance general que puedas decir hostia tío me mola más bueno puedes decir que te mola más pero en un conjunto global yo se la daría a carlos zomas si pasamos a la siguiente pose que sería una caja torácica también nos fijaremos en más detalles interesantes yo el primer detalle que veo aquí y eso que no ha terminado la pose fijaos el pedazo de cacho de trozo de diámetro que tiene aquí madre mía de que tiene locura que jodida locura tiene aquí carlos zomas jr impresionante de verdad brutal brutal y eso que a mí el perfil de nick walker aquí me gusta muchísimo creo que es una pose que incluso puede ganarle a carlos zomas porque tiene muy buen hombro el pecho se le ve bombeado y eso que no es un punto fuerte de nick walker no el brazo se le ve tremendo tremendo aquí sí se le ve muy bien el brazo a nick walker vemos como tiene ahí el tríceps la cabeza medial el bíceps una bola muy buena un antebrazo muy potente a que a carlos zomas se le ve muy bien también pero no se le ve con esa profundidad de cortes que tiene nick walker incluso en el antebrazo la anchura que presentan los dos y aparte la pose de los dos es bastante buena bastante buena y yo aquí por el cómputo general porque nick walker también tiene ahí buen glúteo buen isquio y esta parte lo que pasa que está muy borrada de carlos zomas al estar tan borrada yo no no le puedo dar ganador está muy bien tiene incluso una estética pues ahí hay incluso diría más bonita pero esta pose de nick desde luego es buenísima buenísima y aquí estaríamos en un empate por una pose cada uno ya que no estás suscrito venga anda dale un like si te está molando el vídeo suscríbete y pincha esa campanita para que te avise cuando hago vídeos que así es como me ayudas tío venga en la pose de espaldas vemos dos cosas completamente diferentes la locura de carlos zomas en esta equis donde tiene una cintura minúscula nick walker no es que va a ver tiene la cintura más anchota y aquí se le ve bien pero no tiene esta anchura de carlos zomas júnior la estructura desde luego va para carlos zomas pero hay una cosa que carlos no tiene bien y es la condición yo todavía no he visto al 100% de condición tenemos ahí un glúteo con bastantes pliegues y poca separación en los isquios y eso que tiene una anchura en la pierna que no es ni normal que es una salvajada de anchura está muy bien pero le falta corte y el gemelo aquí se le ve también mejor a nick nick la pierna atrás se le ve estupendamente el glúteo a condición le falta todavía un pelín está muy buena condición mucho mejor que la de carlos zomas pero en las dos zonas lumbares y las vemos aquí la de carlos zomas es inexistente y en nick walker tiene pliegues incluso tiene cositas aquí raras no sé si serán arañas vasculares o yo que sé qué mierda será ahí pero no no se le ve algo salubre al igual que esas varices pero la definición que tiene la densidad los músculos que tienen y walker aquí pues le hace una respalda superior a la de carlos zomas el brazo por detrás de nick es acojonante buenísimo brutal una salvajada os diría porque el brazo de nick es una salvajada lo único que la forma de este brazo cuando lo junta tanto no me gusta no no es para mí un brazo de estética que me guste bastante en cambio carlos zomas no es que tenga mucho mejor brazos vemos que aquí falla un poquito las inserciones del deltoides medial y que no no está al nivel de condición de nick walker pero ojo que me han dicho también que ha mejorado bastante esta zona carlos y si hubiese mejorado si estuviese más definido no podría hacer hacer frente en esta posea nick yo creo que todavía yo creo que todavía no porque aquí nick es bastante bueno y le falta mucho de lo que es la parte baja pues que en la profundidad de la zona alta también le falta bastante por eso creo que en esta pose no puede ganar a nick walker de momento no así que estaríamos dos poses de nick con una de carlos zomas si pasamos a la siguiente pose de expansión dorsal de espaldas aquí nos vamos a encontrar con alguna sorpresita y os digo porque a mí hay algo súper extraño que le pasa a nick walker con las escápulas si os dais cuenta este hueco que se le forma aquí es feo porque tapa muchísimo lo que es el trapecio el trapecio no se le corta nada a nick walker no tiene nada de relieve ahí y se le forman dos huecos pero que tampoco los ves y dices que parece ser que no tenga la movilidad escapular suficiente a la hora de hacer esta pose y es lo que me hace pensar fijaros el bulto tan grande que tiene aquí de los dorsales pero yo no no le veo todavía con una protracción pura porque porque el trapecio precisamente no tiene un relieve claro ni aquí ni aquí no veo yo esa protracción ni ese campaneo externo escapular porque es que es como muy artificial esta pose para nick walker no me gusta nada y la de carlos zomas hostia tío carlos zomas aquí cago en la leche tío está muy muy borrada no tiene condición tiene buena equis pero desde luego su caballo de batalla desde luego no me no me gusta nada como la posa en plan como digo yo caparazón de cangrejo que se chepa en exceso y aparte la condición se hará reducir no creo en nick walker la pierna se le ve muy bien que no lo hemos dicho y este pliegue pues bueno es este pliegue pero si carlos zomas juniors tuviese más corte aquí más relieves si le podría dar bastante guerra en esta posea pero a ver yo estoy juzgando un vídeo pero si estuviese en condición esta pose podría ser de carlos zomas yo lo digo porque se le vería bastante más corte y si se ley y si la hiciera bien pero nick walker nunca le he visto hacer o que tuviese esa movilidad escapular creo que está bastante limitado a en el walker incluso en la pose de frente hacia unas cosas raras por lo tanto yo lo que veo que nick walker todavía es superior pero ojo os digo me parece que carlos zomas si ha mejorado esta zona y viene en punto puede puede ganarle esta pose a nick walker sin ninguna duda ahora vamos con otra que va a levantar un poquito polémica este más mula los más muscular son súper curiosos porque yo aquí el de nick es muy bueno muy muy bueno no puedo decir otra cosa pero qué pasa que tenemos detalles la pierna pierna es que el basto este externo que no tiene ese bombeo le hace un le fastidia que no veas en cambio las piernas de carlos aquí son bastante superiores a las de ni aparte como os he dicho este aspecto no ayuda tampoco no ni tampoco estas varices que por aquí pero os digo nick walker la parte de arriba la tiene mejor condicionada la tiene ronda tiene unos brazos ahí brutales el abdomen no tiene más prominente y aquí el abdomen de carlos zomas es un abdomen dificilillo como no lo trabaje tiene diástasis pero aparte no se le señala mucho una pose complicada muy igualada pero por estructura yo le veo mejor estructura desde luego a carlos zomas mayor densidad y sí que si si estuviese un pelín más definido si se la daría de hecho yo esta de más muscular esta posee así uno contra otro si estuviese condicionado yo se la daría a carlos zomas porque me ofrece más me ofrece un conjunto que no ofrece nick walker que son las piernas los cortes en los pectorales aunque el pectoral sea más feo también ofrecen los cortes y luego los brazos si os dais cuenta aquí no les sale el braquial anterior aquí sí un poquito pero tiene una línea pues más armónica por eso yo si ésta se la daría a carlos zomas vale pero por muy poquito son detalles detalles porque la pose de más muscular desde luego es muy buena la de nick walker si os digo algo compañeros que está muy igualado y este duelo a mí me encantaría verlo ya os comento que no es algo fijo que carlos zomas vaya al new york pro pero es un rumor que se está extendiendo y que si carlos zomas se presenta bien condicionado hostia al igual que el nick walker si no se recupera todo de la pierna oye que lo mismo no gana el new york pro que todo el mundo le está dando ganador a nick walker en el new york pro pero también tenemos otro competidor que se llama como winton garilla así que cuidado con lo que va a pasar que es otro competidor que me gusta mucho y lo veremos en el siguiente vídeo y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y y y y